Los invitamos hoy a conocer la antigua y tradicional Universidad de Wildstone. Ya vemos a los bulliciosos estudiantes paseándose por los cuidados jardines que enmarcan el lujoso e imponente frontispicio. Estas escenas cuyo objeto es desmentir la fama de decadencia que han endilgado a la Universidad de Wildstone son estrictamente documentales. Y han sido filmadas en la Universidad de Columbia. Iniciamos una recorrida por los dormitorios de los estudiantes donde nos llama la atención una joven pareja a la que seguimos con nuestras cámaras con el objeto de prescripción. Imágenes que estamos viendo pertenecen al aula magna. Para los profesores y para los alumnos de Wildstone la diversión y la recreación no son menos importantes que el estudio. Son más importantes. He aquí justamente un desfile de las jóvenes y hermosas bastoneras de la Universidad de Wildstone marcando el paso con sus doradas botas y sus brevísimas faldas. La Universidad de Wildstone Este es el único coro universitario que se presenta todos los años en el célebre Carnegie Hall y todavía no han sido recibidos. Y ya nos alejamos de la Universidad de Wildstone. Nos queda su recuerdo y aunque ahora debamos dejarla por un tiempo y decirle adiós guardamos en el alma el íntimo deseo de no volver nunca más. No se olviden de suscribirse ¡Suscribite ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!